Parral, Chihuahua, lo vio nacer. Monterrey lo hizo profesionista, líder y rector. El Dr. Rafael Rangel Sostman deja, a través de sus 25 años de estar al frente del Sistema Tech de Monterrey, 31 campus en toda la República Mexicana, sedes en las principales ciudades de los continentes y un espíritu incansable de triunfos y mejora continua. Para nuestro rector no hay límites, ni para llevar la educación a los lugares más escondidos, ni para apoyar a quienes desean transformar sus vidas y su entorno. Por eso creó la Universidad Virtual, la Prepa NET y un sinnúmero de apoyos para quienes están dispuestos a convertir este mundo en oportunidades de mejora y vida digna a través de la educación de excelencia. Para el campus Zacatecas, el Dr. Rangel fue quien le dio vida al ser el primer campus que inauguró como rector en agosto de 1985. Por eso, hoy ambos celebramos 25 años de éxitos, desafíos vencidos y sueños cumplidos. Hoy, gracias al Dr. Rangel, el campus Zacatecas es centro de desarrollo y formación profesional para toda la región. Hoy, usted no solo ha hecho posible la presencia del TEC de Monterrey en la República Mexicana y allí en de sus fronteras, sino ha implantado una cultura TEC que se reconoce y se caracteriza por la alta competitividad de sus egresados, la internacionalización del instituto y la sensibilidad social de sus egresados para colaborar con el desarrollo económico, social, político y ético de la comunidad en donde se encuentren. Hoy, por la huella que ha dejado, ni el ayer es el mismo, ni el mañana quedará indiferente a la inspiración, entrega y compromiso con el que trabajó estos 25 años de liderazgo internacional en la educación. De eso dan testimonio los diferentes reconocimientos internacionales que ha recibido, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes. Dr. Honoris Causa, en 1994 por la Universidad Internacional de Florida, en 2003 por la Universidad de Columbia Británica, en 2004 por la Universidad Estatal de Arizona, en 2008 por la Universidad de Georgetown y en 2009 por Thunderbird School of Global Management. Asimismo, en 1993, el Colegio de Ingenieros de la Universidad de Wisconsin-Madison le entregó el reconocimiento Distinguished Service Citation. En 2001, Mount Royal College de Canadá le dio el grado honorario de bachiller en el área de negocios internacionales. Ese mismo año, la Universidad de Carolina del Norte le entregó la presea Presidential Medallion y en junio de 2006, el Instituto de España le concedió la medalla de oro, reconocimiento que otorgó entonces por primera vez. También es miembro de los consejos siguientes. Thunderbird Board of Fellows, Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, el cual es presidido por el Presidente de la República. Universia, Consorcio de Universidades Iberoamericanas, de Cemex, la tercera cementera a nivel mundial. Sin duda alguna, se escapan a la memoria un sinnúmero de logros, éxitos, reconocimientos y contribuciones que el Dr. Rangel ha hecho a lo largo de estos 25 años de liderazgo internacional, pero la memoria colectiva los tiene grabados. Hoy, en el 2010, se cierra una página de la historia del sistema TEC de Monterrey, que ha colaborado en la transformación de México a través de la educación y de una cultura ética y ciudadana. Con toda seguridad, hoy, la historia del TEC de Monterrey se partirá en dos, antes de estos 25 años y después de este liderazgo internacional, que todavía traerá muchos éxitos y beneficios para la sociedad. Sin duda, a la actuación del Dr. Rangel, se puede aplicar lo que dijo el poeta León Felipe, nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios, por este mismo camino que voy yo. Para cada hombre, guarda un rayo nuevo de luz, el sol y un camino virgen hacia Dios. Su recuerdo quedará siempre presente entre nosotros, pero sobre todo, en aquellos para quienes abrió una esperanza de salir de la ignorancia, para quienes mostró senderos de independencia laboral a través de las incubadoras de empresas y de las consultorías gratuitas a los emprendedores. Por eso, usted seguirá latiendo en esos corazones a quienes mostró caminos de libertad e independencia económica, social y cultural. Ahora, haciendo el recuento de sus 25 años como rector, podrá decir, como el poeta amado Nervo, vida, nada te debo, vida, estamos en paz. Muy estimado Dr. Rafael Rangel Sostman, amigo de Zacatecas, le pedimos que conserve en su corazón nuestro agradecimiento y reconocimiento, porque en el corazón de cada uno de los que hemos sido testigos de su entrega y compromiso por Zacatecas, usted permanecerá por siempre. Muchas gracias y que Dios lo bendiga a usted y su apreciable familia.